Una serie de afiches de contenido antisemita fueron pegados en postes, en paradas de colectivos, hasta en puertas de consultorios médicos en Neuquén. El Centro Hebraico condenó y repudió esta acción y ahora irá a la justicia. Vamos a hablar con Marcos Maravaquín, presidente del Centro Hebraico de Neuquén, a quien saludamos y agradecemos por supuesto estos minutos. Carlos, buenos días. Buen día, le voy a corregir. Me llamo Carlos Maravaquín. Maravaquín. Bueno, es habitual en mí cambiarle el nombre y el apellido a la persona, pero disculpe usted. No, por favor, no, por favor. Carlos, cuéntenos. Soy presidente del Centro Hebraico. Le cuento que es lo que hemos transitado desde el viernes a la noche, donde recibimos la información de estos afiches. Estaban ubicados en la calle Alderete de la ciudad de Neuquén, en el barrio Villa Farrell, aproximadamente a la altura del 1500. Y había, además, otros afiches pegados en calles secundarias del sector. Los afiches eran muy ofensivos, afiches de odio, acusando a los judíos de ser el virus, de crear el virus y de enfermar a la gente para después vender la vacuna. Estos afiches, además, contenían otros mensajes, digamos, destinados a los argentinos, que se despierten. Y uno de los afiches contenía la cara del presidente Alberto Fernández, donde lo asignaba como que si fuera un tirano, y que debía ser normal asesinar a un tirano. Es decir, debería normalizarse el asesinato de nuestro presidente. Evidentemente, gente muy enferma de odio, y de odio sin ningún sentido, porque en estos momentos de angustia de la población no se necesita ese tipo de mensajes. Necesitamos mensajes que tranquilicen la mente de la gente. Claro. Carlos, una particularidad también es que están muy bien confeccionados, diagramados, diseñados. Hay distintos afiches. Parece que no es nada improvisado lo que hay detrás de todo esto. ¿Ustedes evalúan lo mismo? Mire, nosotros tenemos una lectura de esto porque son muy similares en su formato, su diseño, las figuras, el tipo de letra, a los que fueron pegados en el Parque Central de la Ciudad de Neuquén en julio del año pasado. En esa oportunidad también nosotros, una vez que nos avisaron, hicimos las denuncias correspondientes en los juzgados federales y con la Municipalidad de Neuquén se procedió a efectuar la limpieza. En este caso en particular también se hizo el mismo procedimiento. Efectuamos la denuncia en los tribunales federales porque es una violación a la ley antidiscriminatoria de Argentina y nos acompañó en la firma la Municipalidad de la Ciudad de Neuquén con la firma de la Secretaria de Ciudadanía, la doctora Luciana Giovanetti. Y también nos acompañó en la firma de la denuncia el defensor federal de Neuquén. También hemos tenido intervención, ayer tuvimos un importante encuentro con el gobierno de la provincia, encabezado por la Ministra de Seguridad. Y estamos trabajando en la coordinación de acciones para prevención y capacitación de recursos humanos para que puedan identificar este tipo de mensajes como que sí son de agresión a la comunidad y de odio sobre todo. ¿Hay algún indicio, Carlos, de dónde pueden provenir, de qué grupos pueden provenir este tipo de mensajes? Miren, nosotros no tenemos ningún indicio. Lo único que puedo yo señalarle es que los afiches tenían impresos en su lateral derecho un lobo que contenía una corona de laureles, una calavera con los huesos cruzados y las estrellas simbolizando la Cruz del Sur y una leyenda que decía Hermandad del Catemón. Catemón es una palabra griega que está en los evangelios y tiene que ver con como una especie de freno a la llegada del Mesías, que la van a efectuar los hombres malvados, impíos y perversos. Esto está en las cartas de San Pablo a los tesalonienses. Pero no tenemos indicios de quiénes pueden ser, la verdad, no sabemos. Y toda la documentación, registros fotográficos y pruebas documentales están en manos de los tribunales. Esperemos que puedan encontrar a los responsables, que sean juzgados y que se les aplique la ley. Claro que sí, vamos a esperar por supuesto que la justicia avance en estos términos. Carlos, le agradecemos estos minutos. No, por favor, que tengan buen día. Hasta luego.